¿Listo Juan? Listo, listo Calixtro Ok, primeramente vamos a preguntarte una pregunta ¿Te estoy forzando a que tengamos una entrevista Juan Orozco? No, ok, ahora es 4 de julio del año 2000 ¿Dónde estamos? ¿2020 qué? ¿Qué año estamos? ¿2023 no? Ahí estamos pues, así le ponemos Ok, so estamos grabando un video para que toda la familia la mire Juan Orozco Primeramente vamos a vamos a saludar primeramente a tus hermanos en Guadalajara hay algo que le quieras decir vamos a empezar primero con uno de tus hermanos vamos a empezar con Chuy Chuy ¿Qué te acuerda a ti de Chuy? Chuy Orozco Ah, pues que él es una persona muy buena gente y que muy trabajador pero a mí me da lástima que está que ya anda malito de sus oídos de sus oídos ¿verdad? sí, tiene razón se tiene que poner un periódico para escuchar para escuchar y luego le hace ¡eh! ¡eh! me da lástima con él no, pues sí no, eso sí sí, es muy cierto Juan Orozco y después este de bueno, hablando de Chuy Juan ¿qué es una cosa que te recuerda mucho de él? ¿de Jesús? sí, de Jesús ¿así se llama? Jesús ¿Chuy? ok, ajá ¿qué es una cosa que te recuerda mucho de él? cuando estaban chicos cuando estaban pequeños una cosa muy ¡oh! que se caía de la cama que se caía de la cama que estaba dormido y ¡ah! se ha dado esa cosa ¿sí? eh en la cama se caía no, eso es un recuerdo muy bonito de acordarse sí sí y muy chistoso Juan se caía y luego nos levantábamos todos encuerados a levantarlo a miar a miar o a mirar a miar ok eso es Chuy o sea, de él no se acordará de él ya tenemos algo de cuando estaban pequeños y una introducción pequeña de cómo es él ahora es algo ¿qué le quisieras decir a él, Juan? a Chuy no, pues que le vaya bien que no se olvide de uno y ¿qué más, Juan? no que le vaya bien en su carpintería su carpintería sí ¿y algún día le querías le querías tú decir perdón de algo o algo así? perdón ¿de algo? nunca me ha hecho nada ¿no? ah ok no, él es muy bueno perdón ok, ahora nos pasamos con el siguiente ¿quién es tu siguiente hermano del que quieres hablar? ¿cuál es el siguiente? de Pepe vámonos a ver ¿qué para qué vamos? vamos a acordarnos algo de Pepe primero vamos a empezar con él cuando era pequeño ¿qué te acuerdas de él cuando era pequeño que te hace hasta reír o sonreír o yo no me acuerdo si estaba un chico ¿o sí? cuando estaba mi chico no me acuerdo ¿no? ya cuando estaba más grandecito me acuerdo ¿y qué te acuerdas? él trabajaba ahí en la Ford y y traía un carrito un Chevrolet 51 y nos llevaba a ver el fútbol y nos llevaba varias partes eso es un bonito recuerdo también tenía un Chevrolet 51 azulito y tenía tres cambios y yo con ese carro me enseñé a manejar ¿y a él qué le quisieras decir? no que le vaya bien ahora está está jodido no no él traía buenos carros allí cuando trabajaban la Ford pero ahora que que no tiene mi trabajo está jodido sí pero le quieren mandar algo algo alguna algo así como de cariño o algo sí sí pues que que se acuerde de nosotros que no se olvide ok y ahora el siguiente ¿cuál es el siguiente? ¿quién es el? es Chuy no es Memo Memo ahora vámonos con Memo señoritas y señores ¿cómo? ¿qué quisieras qué le quisieras decir a Memo? es que es muy cabrón Memo me pegó por la espalda sí porque me traje una cerveza y me puse una una chinga y tú no podías tomar pues ¿cuántos años tenías? no ya estaba viejo oh sí ya estaba grande y por una pinche cerveza me pegó ¿porque se enojó contigo porque estabas tomando? sí porque mi papá como es bien borracho y que él no toma pues al final y por la espalda me pegó sí ni me avisó ni nada pues al final es una es una es malo eso pero a la misma vez pues yo creo que cada quien tiene su manera de decirle al carnal que no haga ciertas cosas ¿verdad? como un coscorró ¿no Juan? cuando es tan grande la gente así como si si viéramos a un niño y tú le dieras un coscorró le dijeras cabrón cálmese no vaya a ser eso pero alguna cosa siquiera me hagas avisado que me iba a poner un chocazo ¿verdad? no pues sí pues sí como como agarrarte por la espalda está sorrecio sí pues no está en la espalda y eso es lo que más te acuerdo de tu carnal Juan no te acuerdas de algo bonito algo bonito no pues me acuerdo cuando el cabrón llegó de Tampico todo jodido y nada bonito sí y lo lo aliviané a poner su changarro allí y se quedó con el negocio vámonos no y ahora sí ahora eso eso ya es una una cosa un trabajo que uno se echa encima también no y ahora él se cree mucho ¿tú crees? que porque tiene miedo sí y luego los hijos se creen como que la hija se cree y te le dijo a a a la hija de Jesús que quien era que quien tenía más dinero sí si ellos o o ellos pero como que le quisieras decir a él Juan algo de como un adiós o algo algo bonito que se queden en recuerdo pues sí que que se acuerde de uno y lo lo perdonaste ya Juan no yo no 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 te no puedes no puedo nada con él no 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 pues tenemos que aprender Juan a perdonar ¿no crees? pues no pues sí pero no yo no lo perdono es un cabrón que nomás este es un un lángaro que nomás que cuando está jodido te habla bien y nomás este te chinga y te quiere estarte como que si fueras tu papá pero ya lo bueno de todo eso es que ya pasó Juan y estamos todos bien ¿no? pues sí sufrimos pasamos por lo que pasamos pero ya estamos bien nos ayudó Dios y tenemos que tenemos que seguir adelante y pasarle a los hijos la la torcha ¿cómo se la torcha? así se dice la palabra la palabra de Dios para que ellos no para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros o o se queden con malos sentimientos sobre los hermanos o algo ¿no? sí pero adentro de ti tú lo tú lo perdonas ¿no? sí qué bueno Juan qué bueno y si se nota Juan porque te veo más feliz más contento y más más tranquilo y ¿quién más sigue Juan? ¿quién falta? Salvador Salvador ¿y qué onda con el Salvador? Juan Orozco es el más grande de la casa ¿sí? sí ¿y de él tienes algo que te puedes acordar bonito desde cuando estaban chicos? yo me acuerdo nomás que nos agarraba chingada porque estábamos en la casa comiendo sí y no quería que que abriéramos la boca para para comer para comer con educación así por dentro no sí no y eso era la boca no y eso era siempre de mucho de así era como eran antes también también me acuerdo que mi mi jefe me decía también lo mismo no cierra la boca ay carajo porque cuando estando con la boca abierta se ve todo el bocado no pues sí y se ve mal y se ve mal no sí y nos decía la vez a la mano cabrón y cierran la boca al comer cuando coman no pues sí y que le quisieras decir a él algo pues que lo perdón me acuerdo cuando yo le mandaba dinero a mi mamá y él y él los agarró y cuando fui yo me dijo te voy a pagar el dinero que me prestaste yo nunca le presté dinero yo puedo interpretar ese dinero ¿y fue el que dijo eso? pues porque yo le mandaba dinero a mi mamá sí y mi mamá se lo prestaba a él se lo daba a él se lo prestaba a ella a él para su negocio que tenía sí pues ahí la decisión la hizo a veces los padres de nosotros hacen decisiones que probablemente para nosotros no están correctas pero las hacen para tratar de ayudar a otros hijos sin pensar en cuánto sufrimos para ganarnos ese dinero ¿verdad Juan? y luego pues oye yo cuando fui mi mamá no tenía nada para que veas y hasta lo que y lo poco que le mandabas hasta eso también lo prestaba pero fue bonito de tu mamá que hizo cosas así pero a la misma vez pues te y no te afectó a ti de una manera u otra pero ya pasando ya siguiendo adelante nuestra vida y todo eso ya sabemos que pues las decisiones que hicieron nos afectaron ¿no? así como nos afectan todo lo que nosotros hacemos los que hacen lo que hicieron ellos y y seguimos adelante Juan Orozco ¿y qué le quieres decir? ¿no quieres despedirte de alguna manera u otra algo bonito? sí que le vaya bien sí ¿qué nos falta Juan Orozco? y esos son todos los carnales ya ahí el Abel el Abel el Abel está bien jodido está bien mal no el doctor no el doctor Abel el doctor Abel el doctor Abel era lástima porque su esposa está negrita ¿sí? y mi mamá no quedaría los negros y el Abel estaba bueno los verdes mi mamá quiso mucho a la pati sí porque se llevó la comida de la casa con su mamá nos dejaba sin comer se llevó la comida para allá con su mamá ajá y ¿qué le quisieras decir a la Abel si él pudiera ver este video? que le vaya bien que no se vive ¿verdad? no, sí está enfermito tiene un parque si no se puede levantar no, está canijo está carajo ah, y todavía nos falta tu hermana ¿no? tus hermanas oye tienes un friego de hermanos no, mi hermana mi hermana María se murió sí cuando se murió mi mamá se murió ella pero si la si la conociste esa sí o qué estaba muy bonita mi hermana con ojos azules medio verdes ¿y cuántos años tenía tu hermana cuando ella pasó cuando murió sí no sé no me acuerdo pero tenía unos 20 años vacan hijo sí yo no sabía sí murió ella y luego para que haya gordo nuestro esposo que era bien huevo un cabrón sí ah, qué chamacos se le descomponía el camión y no trabajaba en ningún pinche lado no no y mi papá y mi papá y mi papá no se construía iba y le llevaba de comer al cabrón y a ella los virotes los virotes el pan dulce sí le llevaba y le daba dinero para que compraba porque el cabrón no traía dinero nunca le traía dinero el cabrón y luego tenía otra vieja ya en Sonora o el vato o el vato vámonos aquella si le llevaba y acá esta no hasta los hijos los los mandaron a la chingada el Ramoncito y luego el negro y el otro no recono cómo se llama y ¿y qué manos falta, Juan? nos querían ¿qué manos falta? nos querían al cabrón marido ¿qué manos falta? tus hermanas tiene ya eso es la ya todos los hermanos los cubrimos, ¿verdad? sí ahora las hermanas ya cubriste esa una ahora nos falta Silvia Silvia y una más, ¿no? Silvia ¿qué le quisieras decir a Silvia, Juan? no, pues pobre Silvia está está enfermita de de la atritis de la atritis no, qué malo eso muy malo no se puede mover la pobre para mí nació como de puntita y la atritis sí que no mala sí y ¿le quisieras decir algo? sí ¿qué le quieres decir? que le vaya bien a ella y que no se olvide uno sí y un besote ¿qué? ahora pues un beso no, pues sale así a mi hermana un besote un besote y ahora y ahora nos falta esa que trae a los zapatos rotos ¿cómo se llama? como no sé la Olga Brizky la esa la que es de Monterrey hola ¿cuál? la paquita no la paquita no la paquita no es de Monterrey la esa ¿la India María? la Olga Brizky la esta la que tiene los zapatos rotos no, pues no sé quién es Juan pero pero de todas maneras ellas van a saber no sé sí ¿eso te recuerda mucho de ella? sí a mí le gustaba mucho andar con zapatos rotos no no, pues está canipo trae sus botas de zapatos rotos pues de morritos casi todos traemos los zapatos rotos yo me acuerdo sí sí, no pues antes antes era una antes era una cosa así de que se te rompieron los zapatos ¡ah! no hay pedo síganla adelante jajaja ¿y a qué le quisieras decir Juan? no, es que que está muy bien allá en el Cabo ¿verdad? sí tiene su escuelito y que le ha ido bien sí no, le ha ido muy bien y ojalá que pues esté mejor su esposo también ¿verdad? sí que se alivie que se alivie Luis sí no, pobre Luis ya yo ya pensaba que se nos iba ya, ¿verdad? sí sí hey, Juan ¿y a ti no te pegó el COVID ni nada, verdad? no para nada dile, dile que no te pegó el COVID yo no te pegó el COVID ¿eh? no, no, no es que tenemos sangre de zancudo ¿qué pedo? ¿sangre de indio te puja? sangre de indio te puja no, y lo yo se me hace que el mío te apache o algo ¿por qué no me pegó nada? no nada no, es que estuvimos a que nos pusieran la vacuna pero no te pegó nada y eso que todos alrededor de ti todos andaban ahí se andaban se andaban yendo todos para el otro mundo ¿y a ti no te pegó? no, pero y luego ahorita que el COVID de la India ¿a esa? ¿hay otro? sí, uno que trajeron de la India que hubo una gripa ¿sí? no, pues no esa no la hace tampoco ¿tú la conoces? sí que trajeron una gripa de la India ¿y a ti te pegó? no no, pues a mí tampoco sí, a mí parece está está mala la gripa de la India ok no, tocan hijo a ver, vamos vamos a hablar de tus hijos de tus hijos a ver ¿de quién quieres hablar primero, Juan Orozco? tienes que hablar de ellos con amor con cariño mi panito vámonos a ver ¿qué onda con ese vato? ¿qué le quieres decir? mi panito es muy buena gente ¿sí? no, pues sí nos invita a comer carne asada carne asada y y longaniza chorizo que no lo cocinan bien a veces la longaniza ¿sí? sí, luego 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 este ¿qué más, Juan? ¿qué más quieres decir? sí, sí, me haces no, bueno no han mirado su casota pero pero la casa la puso muy bonita le puso un una un techo nuevo oh, sí le puso todo el techo le puso todo el techo y se lo puso panales solares panales solares tiene su carpintería, Juan la María es carpintera la carpintera la María la carpintera la tubería te puede ser te puede ser una silla y una cama una mesa una silla un banco o un martillo de madera Juan para que te agarren las fregadas sí como el juez como el juez el juez de la corte sí ¿y qué le quieres decir a Juanito? no, pues que que le vaya bien y que se porte bien que se porte bien chingado Juan, pórtate bien con usted sí ¿verdad? sí para que le conces a sus estudiantes a los estudiantes sí el profe es el profe es el profe no, casi todos tus hijos son profes sí eh, profe son maestros a ver ¿quién sigue, Juan? ¿a quién? ¿de quién más quieres hablar? ¿quién más? Pepito Pepito sí Pepito el nerdo el de las computadoras Juan el de las computadoras él arregla computadoras Juan Orozco sí, arregla computadoras el Pepito las despierta cuando se van a dormir sí ¿cómo la ves Juan Orozco? y luego tiene a los Pepitos sí a los Pitufos a los Pitufos Juan sí y ¿qué le quieres decir al Pepito? no, pues que 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 me dio tres hijos tres nietos tres nietos los Pitufos y bien aceptados aquí en las familias sí, bien aceptados bien aceptados y la Pitufa ¿la enana? sí no, que que bueno que me dio tres hijos tres Pitufos tres Pitufos oh, sí está bien ¿y qué le quieres decir al Pepucho? oh, pues que le vaya bien con los hijos y con sus perros con sus perros con sus perros los grandes y los chiquitos los chiquitos los perritos la luna la luna y el coquito sí, ¿verdad? y los grandes la ¿cómo se llama? la Lucas ¿sí usted sabe su nombre? es Lucas y ¿cómo se llama? la la otra y después la perra ¿cómo se llama? no, pues tú sí te supiste los demás pero yo ni siquiera ni siquiera sé cómo se llamaba la Lucas o no sé cómo dijiste la Lucas es la ¿no más la luna? el Lucas es el perro oh y la otra ¿cómo se llama? no es el coquito y la luna no, la luna sí la conozco el coquito mordió al palito sí el cabrón no lo vea el palito y le ladra no lo quiere vamos vamos y chingas que llevamos cuando nos dejaron la luna y el coquito ahí en la casa sí a las 5 de la mañana estaban ladrando para que los sacáramos a cagar y a las 5 de la mañana nos hablaban ah, pinches perritos sí la tos los cabrones no, yo por eso no tengo perritos Juan Orozco sí yo la tos los perros yo por eso no tengo perritos te ladran para que los saques para afuera a cagar a miar y luego la pinche luna no cagaba para afuera ¿no? ah, qué luna se venía la cabruna y al ratito empezaba a miar y a cagar en la casa ah, qué luna el coquito no el coquito sí salía ahí ah, es cuando los tenías en tu casa cuidándolos sí ah sí el coquito sí, sí hacía y a estar en la salida en la mañanita con los pinches perros y a caminar y a cagar a caminar y qué le quieres decir al pepucho Juan no, pues que le vaya alguien con sus perros y con los con sus hijos dos pitujos con la chaparra con la chaparra sí ok, ahora y quién a ver la chaparra es de Michoacán es de Michoacán Juan de Aquilita de Michoacán sí no, no yo no yo no me hubiera acordado de eso pero ahí donde hay muchos aguacates sí quién te dijo que había muchos aguacates muchos tamarindos tamarindos y aguacates hay mucha fruta allá allá están unas paletas muy sabrosas que hacen allá de fruta o naturales naturales las mangoneadas que venden allá venden mangoneadas y venden fresas y tamarindos mangoneadas y paletas de aguacate yo no fíjate que nunca he comido esas cosas pero bueno quién quién nos sigue quién sigue Juan Orozco ya si este es Juanito Pepito ahora faltan las mujeres la Gabi Gabriela ay no esa mujer a ver vamos a hablar de ella qué onda con la Gabriela como reyes muy bien no qué bueno que todos te hagan que todos te traten bien eso 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 sí se ve donde quiera sí eso sí se ve donde quiera yo te puedo decir que donde quiera que yo te miro con tus hijos siempre te tratan bien especialmente con la Gabriela sí y qué le quieres decir a la Gabi no muchas gracias que nos ha tratado bien un besote Juan sí no pues tienes que decirlo así en la cámara así a la Gabi no pues ella está en la cocina Juan ahorita está preparando el pollo y la y la carnita sí para que te comas una hamburguesa ahorita una carne asada un taco también ¿tienes cerveza? no no eso no te puedo dar Juan ¿no tienes soda? sí soda sí ¿sí? ¿cuál? ahorita les pregunto a ellas me falta una persona más Juan ¿quién? pues ¿quién más? la rosa rosa es una es una buena es una muy buena persona Juan adentro adentro de su corazón su corazón de ella es muy grande y muy buena persona ¿no lo crees? sí yo también Juan yo sé que sí yo sé que eso es siempre algo bonito ¿qué quisieras decir Juan de ella? bueno pues que me da lástima de ella como anda sufriendo está sufriendo yo la veo muy feliz pues sí con su novio ¿cómo se llama el novio el de este? el Peter el Peter sí este jalero oh sí es de ahí de la cabuela ah cabrón es del cabulazo el te dijo él órale qué bueno yo no sabía en la cabuela entonces somos somos ¿cómo se dice cuando somos del mismo somos tacuaches somos tacuaches amo salimos del mismo tacuache Juan no qué bueno de ahí donde está la chinada pues ya somos ya somos dos tijuaneros entonces porque yo soy tijuanero también Juan Orozco sí ¿sí? ¿dónde eres de la Sánchez Tabada? no yo soy allá de donde donde está este las monjitas ¿te acuerdas? en el hospital del Carmen yo salí yo nací donde están las monjitas ¿de la Sánchez del Carmen? sí con una capita arriba de mi cabecita y las monjitas rezando en mi cabeza para que se me quedaran los chamucos ¿de la Sánchez de la Sánchez del Carmen? sí sí ¿dónde está ese? allá por donde estaba el toreo de Tijuana viejo ¿te acuerdas? ahí donde estaba el toreo de Tijuana viejo sí por ahí Juan y que le quisieras decir a Rosita Juan que le vaya bien y un besote Juan sí un beso para mi hija que lo cache verdad que lo cache ese qué bueno ella dice que es la que quiero más te parece a mí no sí no sí especialmente ahorita sí Juan sí sí se parece mucho a ti y la niña de el que se mató sí del sargento Juan del sargento la Kaylee y la Eileen sí una niña muy muy bonita y muy este sobresalenta sí sobresalientes sobresalen mucho entre ellas sí lo no lo crees sí 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 pues le gusta no la vida ¿verdad? ¿a quién? le gusta no la vida no, sí le buscan buscan sí para vivir bien sí y la se va a ir a San Francisco a estudiar ajá se va a ir a San Francisco a estudiar allá están sus primas sí allá están sus primas y sus tías se me hace y sus tías allá de San Francisco y ya para poder acabar el video Juan ¿qué le quisieras decir a todos tus hijos y a toda tu familia? oh pues que que les vaya bien que no se olvide a uno y gracias a Dios yo tengo muchos hijos muchos viejos sí ¿verdad? muchos y un besote y un abrazote un besote y un abrazote sobres Juan Orozco esta entrevista se ha acabado luego te vuelvo a entrevistar otra vez ¿ok? ok ok